Sánchez, entrenador de la Unión Deportiva San Antonio. ¿Qué tal el partido? ¿Qué te ha parecido el partido? Disputado, ¿no? Yo creo que como se preveía. Frente a un buen equipo que realmente no entiendo las dificultades clasificatorias que tiene. Tiene buenos futbolistas, tiene un buen entrenador. Y sabíamos que iba a costar, que era importantísimo en un partido como hoy, el estar fuerte sobre todo en la estrategia y el ser capaces de tener la pelota, jugar mucho tiempo en campo de ellos y el que primero acertase, pues probablemente se iba a llevar el partido y gracias a Dios fuimos nosotros y nos lo llevamos. Estamos en la segunda vuelta. ¿Qué esperas de este último ramo de la Liga? Seguir compitiendo. Yo le pedí a mis jugadores que sean capaces de entrenar cada día como si fuese el último día de la temporada y que luego cada vez que jugamos el partido seamos capaces de imponer lo que es nuestro estilo, que es tratar de jugar lo más lejos que nosotros podamos de la portería, tener la pelota el mayor tiempo que podemos, tratar de generar muchas ocasiones de gol y a partir de ahí, pues hay días que las cosas no salen, días que el contrario es superior, días que tú no estás bien. Pero yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo, ¿no? Suerte. Venga.